Hola a todos, bienvenidos a Shavare Gesser, a una sesión más sobre la alegría. He aquí un tip maravilloso. En una ocasión le preguntaron a una persona en Yerushalayim que tuvo muchos hijos y todos ellos tzadikim, exitosos, hombres y mujeres de bien. ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo lograste que todos tus hijos e hijas sean tan buenos? Y él respondió, ¿a mí me sucedió algo que cambió mi vida? Probablemente fue eso. Cuando yo estaba recién casado, hace muchos años, después del Shavare Gesser, me quedé a vivir en casa de mis suegros. Mi esposa se fue a trabajar, mi suegro también a su trabajo, y me quedé solo con mi suegra en la casa. Imagínense, quedarte a solas con tu suegra en su casa. ¿Lo harías o no? Y entonces, estábamos desayunando, y como estábamos solos, y estábamos ya después de la boda de El Shiva Berajot, mi suegra tenía muchas emociones en su corazón, no todas ellas, las mejores, y me empezó a hablar de mi familia, y de hablar, empezó a criticar, y de las críticas empezaron los insultos. Y me dijo, ¿y tú y tu familia? Y ahora te casaste con mi hija, y yo no quiero que mi hija sea como ustedes, como tu familia. Y yo en ese momento me sentí muy mal y no sabía qué hacer. Ya casi le iba a responder, pero decidí aguantarme e ir a consultar con mi jajam. Mi jajam vivía ahí a unas cuadras, y yo estaba muy mal que mi suegra me empezó a insultar y hablar mal de mí, de mi familia. Y le dije, jajam, me sucedió esto, ¿qué hago? Le dijo al jajam, ¿quién estaba en la casa? Dijo, nadie, nada más estábamos mi suegra y yo. ¿Nadie? ¿Nadie escuchó? Dijo, no. Le dijo, pues, ¿qué crees? Esto que viviste fue un sueño. Dijo, ¿cómo un sueño, jajam? Yo lo viví. Mi suegra me empezó a insultar, habló mal de mí. Le dijo, fue un sueño. ¿Escuchaste? Tú te tienes que comportar como si todo fue un sueño. Ok, el jajam dijo, dijo. No dije nada, no le conté a nadie, tampoco a mi esposa. Ni modo que le diga, soñé con tu mamá. Está feo, ¿no? Entonces, después me volví a encontrar a mi suegra cuando fuimos a su casa, y mi suegra se me acercó a solas y me dijo, te quiero pedir una disculpa de lo que sucedió hace algunos días. Le dije, querida suegra, no sucedió nada. Dijo, sí, la verdad, insulté, hablé mal, a lo mejor ofendí. Y dijo, no, a lo mejor lo soñó, pero por mí no pasó nada. Ella entendió perfectamente el mensaje, que yo no me enganché con esa situación y lo tomé como algo que fue un sueño y no pasó. Desde ese momento, cada vez que ella me ve a mí, me dice que tengas hijos buenos, que tengas hijos talvide, jajamín. Y así siempre me veía y me bendecía, porque ella insultó y vio que yo no respondí con otra agresión, con otra ofensa. Creo que ese fue el secreto que tuve estos hijos talvide, jajamín y maravillosos. Rabutai, tomamos ese consejo. Muchas veces cuando algo difícil nos pasa en nuestra vida, podemos definirlo como parte de nuestra vida, o podemos decir, es que fue un sueño. Sabemos que lo vivimos, pero fue un paréntesis en mi vida. Así como alguien sueña algo muy difícil, sueña que un león lo está persiguiendo, de repente se para en la mañana, respira y dice, ay, pero Jochen fue un sueño, ya todo pasó. No es parte real de mi vida. Si queremos ser más felices, podemos lograr mentalizarnos que nuestra vida es buena, vivir el presente, que es maravilloso, el aquí y el ahora, y los episodios difíciles en la vida, pensar, ya pasó, no es parte de mi vida. Fue un sueño como que lo pondremos entre paréntesis y continuemos adelante. Y si viene Bar Minan de alguien que nos agredió, saber que ese alguien a lo mejor estaba pasando por un mal momento y no regresarle con otra agresión. Y pensar que a mí Hashem me lo mandó para que yo aprenda a separar y a entender que mi vida hoy es buena. Eso, queridos amigos y amigas, es un consejo para vivir de una manera muy especial y con más tranquilidad y alegría. Definir el presente como algo bueno y los momentos difíciles que vivimos, como algo que ya pasó, como un sueño, ya me desperté a mi realidad y mi realidad es maravillosa. Bajo al aire lo logremos y vivamos más felices. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias por ver el video.